Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Pierde la vida Cristian Sánchez, el abogado del pueblo. Hace un par de semanas se supo que el exintegrante del programa había sido víctima de un ataque armado. El licenciado Cristian Sánchez, famoso exintegrante del programa de televisión Enamorándonos, perdió la vida la tarde del sábado 9 de mayo en la Ciudad de México. A través de la cuenta de Facebook oficial de Sánchez, quien era conocido como el abogado del pueblo, se supo de su deceso. En la red social se publicó una esquela con la noticia del fallecimiento y un par de horas después se compartió otro mensaje acompañado por algunas imágenes de Cristian. El hombre polémica, tal vez toda su vida la vivió actuando, pero al mismo tiempo siempre fue libre, vivió como quiso y vivió siempre al máximo. Hay gente que nunca vive lo que él vivió ni en dos vidas. Se lee en el texto. Según la información en la red social, la salud de Sánchez se había visto deteriorada después de un ataque armado del que fue víctima en calles de la capital mexicana y la familia había decidido sacarlo del hospital Rubén Leñero, pues allí se violaron sus derechos. Al parecer no habían conseguido que Sánchez fuera aceptado en otra institución médica. Agradezco a todos los que han preguntado por la salud de mi hijo. Estamos en búsqueda de un hospital ya que no lo quieren recibir en ninguno. Asimismo, aún no está en capacidad de hablar o moverse. Tuvo que intervenir la CNDH para que pudiera salir del hospital Rubén Leñero, quien violó todos sus derechos. Asimismo, mis hermanos manipularon los hechos para fines personales. Primero Dios ya habrá tiempo de aclarar todo. Primero su salud. Yolanda Sánchez Acevedo. Se leía en otro mensaje en la red social. En Facebook también se solicitó donadores de sangre para Sánchez, así como donaciones económicas. En ese momento se sabía que se encontraba en estado crítico. La información contrastaba con el aspecto que ofreció Cristian poco antes, pues una vez que se supo de su ataque, él reapareció en Facebook a través de unos videos tomados desde el hospital. Y aún bajo los efectos de la anestesia, Cristian habló ante la cámara y dijo que fue víctima de un atentado. Además, mostró algunas de las heridas en su cuerpo. Responsabilizó del ataque al presidente López Obrador. Fue a finales de abril que se supó que el exintegrante de Enamorándonos fue víctima de un ataque armado en las calles de la alcaldía Azcapotzalco, en Ciudad de México. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, especialista en Notra Roja, Sánchez se encontraba en un callejón cuando hombres encapuchados le dispararon en tres ocasiones. Fue un ataque directo. La Fiscalía de la Ciudad de México indaga quién lo atacó y qué hacía allí, añadió el periodista en su cuenta de Twitter. Cabe recordar que Sánchez fue uno de los primeros integrantes del programa Enamorándonos, que inició transmisiones por TV Azteca en octubre de 2016. Desde el inicio destacó como uno de los personajes más polémicos de la emisión. Suscríbete a nuestro canal y te espero en nuestro próximo video.